Siempre que use productos VersiFoam, póngase el equipo protector personal adecuado, anteojos de seguridad resistentes a los agentes químicos, un respirador aprobado por NIOSH, ropa protectora resistente a agentes químicos para prevenir que se exponga la piel y guantes de nitrilo. Para obtener más información, revise la sección sobre equipos de seguridad. Para operar su sistema VersiFoam, desenganche el seguro y apunte a su blanco de aplicación. Accione el gatillo, así se dispensa espuma. Es importante mantener el paquete VersiFoam en posición vertical durante la aplicación. Estos tanques son latas grandes de aerosol. Si dispensa espuma mientras están los tanques de lado, se purgará la presión por la manguera y no habrá suficiente presión para vaciar los tanques. Mantenga los tanques en la caja para facilitar su posición vertical durante el uso. Es mejor pararse entre 18 y 24 pulgadas de distancia del blanco. Rocíe una franja alrededor del perímetro del área que desea cubrir. Con un movimiento de la muñeca de lado a lado y arriba a abajo. Cuanto más rápido mueva la muñeca, más delgada será la capa de espuma. Para aplicar una capa gruesa, muévala lentamente. La espuma se expandirá 5 a 6 veces su volumen original. Por eso tenga cuidado de no aplicar demasiado en una sola pasada. La espuma se cura sin quedar pegajosa en 30 a 45 segundos. Una vez seca, si ve que necesita una cobertura mayor, puede aplicar otra capa directamente encima de la anterior. Puede lijar el exceso de espuma o recortarla con una navaja afilada. Si su aplicación requiere una capa que tenga más de una pulgada de espesor, le recomendamos hacer varias pasadas con la pistola. Si aplica una capa muy gruesa en una sola pasada, la espuma empezará a colgar y le dará resultados irregulares. Puede controlar la velocidad del flujo químico dependiendo de cuánto accione el gatillo. Para empezar, tire del gatillo totalmente para atrás y luego aflójelo hasta hallar la posición que le dé los mejores resultados. Para calafatear huecos grandes, simplemente aplique una hilera de espuma en la cavidad. Ponga la punta de la boquilla al borde de la cavidad y accione lentamente el gatillo. Recuerde que la espuma se expande 5 a 6 veces su volumen original. Cuando se cure la espuma y no tenga suficiente en un área, siempre puede rellenar con espuma adicional. Las capas se pegan entre sí. Si dispensa un exceso de espuma, puede recortarla con una navaja afilada. La espuma de poliuretano es un plástico exotérmico. En otras palabras, la espuma genera calor al curarse. Si necesita rellenar un hueco grande, hágalo por capas de no más de 4 pulgadas por vez. Deje curar cada capa antes de agregar la siguiente.